¡Vamos! 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 Vamos con la salida de cumbia, para que sigan me llamando y sigan me llamando e invitando a toda la gente para ir con su cuerpo y nos dedicamos a cuidar, y nos vamos a presentar que es una más buena rata. Y vamos con la salida de las relaciones para irnos a un niño que es el tiempo para irnos con cumbia a través de un centro de cumbia, y pensamos poder que hagamos. Y ya, la punta cumbia con la licea. Cumbia con el centro de cumbia, para que sigan al fondo no somos muchos niños y los músicos. Ya, la punta cumbia con el centro de cumbia. Y ya, la punta cumbia con el centro de cumbia. ¡Suscríbete al canal! 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 La mano del cuerpo viviendo, vuelvo a su plenario, sigo con el niño y el otro. A quien se puede llamar, tu cuerpo y el otro. ¡No le damos el ritmo! ¡No le damos el ritmo! ¡No le damos el ritmo! ¡Suscríbete! 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 Un saludo para mi amiga que está en Nueva York Un saludo desde la cámara ¿Quieren aprender malas palabras? No digo que no, venga, vea, amiga Porque hay muchas personas que se lo llevan Si hermanos no se lo llevan, ¿por qué te lo quitan? Y porque ya no funciona